Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Dulce Contreras Pita, ya me conocen, soy una odontóloga venezolana acá en Madrid, España. Y bueno, hace un tiempo creé este canal con muchos objetivos, pero básicamente fue como todo un proyecto, una idea que se me ocurrió y yo dije la voy a llevar a cabo. Pero, pues, como todo, hay que intentarlo y hay cosas que resultan y hay cosas que no resultan. Les digo la verdad, yo amo mi carrera, amo profundamente mi carrera, me apasiona mantenerme actualizada, a pesar de que prácticamente me gradué hace nada, pero siempre quiero mantenerme actualizada. Y también por eso fue uno de los objetivos de crear este canal. Resulta que a medida que comencé y empecé a grabar videos y todo esto, y me metí en el mundo de YouTube, pues descubrí muchas cosas que no son lo mío. No, no, no es, no, no me enganché con esto. Hay cosas que simplemente no me hacen sentir bien y no me siento en lo mío como tal. Pero, igualmente, yo quiero continuar, solo que de otra, vamos a decirle, otra perspectiva. Yo no quiero aquí estar sentada y tener que grabar un guión, porque eso es lo que hacen todos los youtubers, básicamente. Un guión mental de que tengo que decir esto y tengo que decir lo otro y no sé qué. Y en este orden para que YouTube me quiera promocionar y no sé qué. Yo lo único que quiero con este canal es poder darles la información que yo sé que, y yo sé que no todos saben, porque me llegan muchas consultas de mis propios amigos, de mis conocidos, de mi familia, preguntándome cosas sobre la odontología, sobre su salud bucal que no saben, que no se lo dicen en consulta y que a mí me gustaría dejarlo aquí grabado, dejar documentación y que así cualquier cosa que ya me vayan preguntando, yo pueda poder ir diciéndoles, pues miren, vayan a mi canal, que ahí yo tengo un título con eso que ustedes me están preguntando, porque sí, me llegan muchas consultas de mis amigos y a mí me gusta ayudar a todo el mundo y sobre todo si es con mi carrera, que es lo que me apasiona, que es la odontología, la salud bucal. Y pues nada, quería pasar por aquí para explicarles eso, que no solo que conseguí trabajo y ahora me estoy dedicando más al trabajo, vamos a decirlo, presencial y además que bueno, no es mi pasión, sino que esto de editar videos, de youtubers, de redes sociales, community manager, no es lo mío, no es lo mío, pero voy a seguir aquí brindándoles todo lo que yo quiera ofrecerles de información en mi carrera y bueno, lo que me pidan también, obviamente también podemos interactuar, que me gusta interactuar con las personas y me pueden preguntar todo lo que quieran. Otra cosa, tengo mañas, soy humana, tengo mañas, muevo las manos cuando hablo, desde que empecé a grabar videos no sabía yo que tenía tantos complejos. Uno se vuelve más acomplejado porque te ves a ti mismo a través de, bueno, es una cosa enredada. Pero bueno, quería pasar para que supieran eso, que voy a continuar grabando videos, solo que desde otra perspectiva, solo para nutrirme como odontóloga y para brindarles la información que yo quiero que tengan y que, bueno, recuerden que amor propio también es cuidar nuestra salud bucal, porque en nuestra salud bucal comienza todo. Con la boca masticamos y comemos, nos alimentamos, con la boca besamos y un sinfín de cosas más, todo va por la boca. Y por eso es tan importante y quiero hacer conciencia de que cuiden su salud bucal. Todo empieza desde ustedes mismos. O sea, ustedes no pueden ir a un consultorio solo a buscar soluciones cuando ya están complicados con su salud bucal. Traten en lo mayor posible de cuidarse a sí mismos, de informar cómo, así como se informan de dietas y de no sé cuánto y de la moda, infórmense cómo mantener su salud bucal lo más estable posible, desde su propio cuidado y luego van al odontólogo, a su revisión periódica y ya verán que la vida les va a mejorar incluso desde ese momento, porque para empezar se pueden ahorrar mucho dinero, para empezar. Y también que es que todo es importante en su salud bucal. Entonces, pues nada, quería pasar por aquí para decirles que, bueno, voy a continuar, pero que sepan que ahora va a ser desde otra perspectiva y que espero que, bueno, igual les guste, igual compartan si les parece bien la información que les voy a estar montando por acá. Y bueno, pues nada, espero que les vaya bien y que todos podamos tener éxito en esta vida. Un abrazo a todos.